Hola YouTube, ¿cómo están? Este es un video más en el canal y en este video les voy a dar mi opinión sobre la película de Spider-Man Homecoming. Ya está aquí, ya está aquí las películas de Spider-Man y yo estoy más que emocionada. Yo soy muy, muy fan de Spider-Man. Este, creo que es desde las películas de Tobey Maguire. La tercera, como saben, fue un fiasco total. Y ya después con las películas de Andrew Garfield y esta de Tom Holland, me encantó mucho. Es, ahora sí que diferente a las anteriores películas, pero me gustó mucho porque ya está en casa, ya está en casa. Para algunos no estaban tan convincidas de esta película, sobre todo por Iron Man, de que sentían que había mucho, mucho, mucho Iron Man. Para mí en la película creo que fue, lo manejaron bien, no lo saturan Tony Stark. Sí lo llegaron a mencionar mucho, pero que así que apareciera físicamente, no. Nada más apareció, yo siento que en los momentos en los que se necesitaba, así que Peter tuviera a su mentor. No es así un buen mentor, pero pues, es lo que hay. Bueno, también aquí nos muestran a un Peter Parker más principiante en lo que cuestionas de, pues eso de ser un superhéroe, ya con su nuevo traje patrocinado por Intensidad César. La cual a mí me gusta mucho. Me gustó mucho todo esto de las mejoras. Tenía su propio Viernes o Jarvis integrado. El villano, el villano creo que fue muy, muy bueno. Yo estaba dudosas con lo del Witte, de cómo le iban a manejar, pero aquí me gustó. Nos lo manejaron de que era parte de, pues de estas personas que limpian los desastres que han ocasionado las batallas, pero es la que el control de daños está involucrado. Le dicen, no, espérate, tú no hagas nada. Nosotros estamos patrocinados por Tony Stark, entonces nosotros nos arreglamos de todo. Y pues como ya lo sabíamos, él era el que robaba las armas o lo que llegaban a encontrar de todos estos desastres. Y aquí nos muestran muchos. Y eso me gustó también de que hicieran referencias a todos los ataques. Por ejemplo, el de Nueva York, el de Sokovia, el de Lagos. Que sí nos llegaron a mostrar ciertas cosas. Por ejemplo, nos mostraron los artefatos de Chitauri, nos mostraron el brazo de Crossman, que es el que utiliza Shocker. Llegaron a mostrar un brazo adultrón, la cabeza adultrón. Y me encantó. Yo también estaba dudosa con eso de que iban a incluir a Shocker, porque dije, ya lo van a volver a soltar de villanos. Y hemos visto que al hacer eso, vi de la esencia, pero lo manejaron muy bien. Y también nos entusieron a un futuro villano que podría salir en la secuela de Spider-Man, que es Scorpion. De este sí no sé mucho, pero creo que es parte de los seis siniestros. Y esto nos da a entender la escena post-credito, donde como que le da a entender al buitre de que hay gente allá afuera que quiere destruir a Spider-Man. Y pues, se me viene a lamento, vean, los seis siniestros. No sé si vayan a meter a todos o qué onda, pero será muy emocionante ahora sí ver esa batalla entre Spider-Man, los seis siniestros. Y yo presiento que llegaremos a ver la muerte de Spider-Man, aunque no creo, pero presiento. La trama, como ya les dije, me gustó, es los inicios de Peter como su pebre. Al principio, para algunos se les hizo muy tonta la película, muy lenta. Yo la sentí normal, yo creo que fue por mi emoción de que ya la quería ver. Es muy divertida y creo que ese es un buen punto para Spider-Man, porque como sabemos es un personaje muy, muy divertido. Me gustó, me gustó que incluían a su amigo, que también fue de mucha ayuda. Yo creí que, no sé, sentí que al meterlo como que no iba a encajar bien, pero me gustó mucho. Me gustó ese nuevo Flash que al parecer era más, este... Lo molestaba más como que insultos en decirle cosas que físicamente. El interés amoroso es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya no era la pelirroja ni la rubia, ahora la morena. Y lo manejaron bien, y sobre todo con ese nuevo giro que le dieron que era la hija del buitre. Es muy interesante. Y también podemos tener un como indicio de referencia a Miles Morales. Sobre todo en esta escena donde Spider-Man se encuentra con el actor Donald Glover, que le dice que solo quería más. Es un vecindario donde vive su sobrino, pues... No sabemos que es Miles Morales. Aquí creo que lo van a manejar también como más joven que Peter. Pero yo creo que necesitan que Peter más dure en su forma de ya ser un superhéroe para meter a Miles Morales. Y bueno, hablando de personajes, aquí llega el conflicto que tuvieron todos los fans, que fue el personaje interpretado por Zendaya. Que entonces, bueno, se rumoraba que era Mary Jane. Y que dijeron, no, ¿cómo ella? No. No, se dijo que era su personaje que se llama Michelle, pero no se dijo mucho sobre eso. De hecho, no se dijo nada. Y aquí, al último, en una escena dice que la llamen MJ. Tranquilo, solo es... Bueno, yo les dije así como que un sobrenombre. No es la Mary Jane que nosotros conocemos, no es la peli Roja Rebelde. No, este es solo un... Yo le sentí un sobrenombre, pero no es nuestra Mary Jane que todos conocen. Así que todo está tranquilo. No se sabe si vayan a aparecer en un futuro Mary Jane o Gwen, pero pues para algunos creo que ya no se estaría bien porque ya no nos mostraron las películas. Sí, bueno, dale otro giro a estas nuevas películas de Spider-Man. También lo que me gustó mucho y me dio muchas gracias es que se siguen burlando sobre esta tía Mae en hacerle cumplidos entre el que es Iron Man, que la hace un cumplido, entre la comida china o tailandesa. Me gustó mucho, aunque no me gustó el aspecto que le dieron porque como que quisieran que se viera mayor, pero como que no le encajó bien. Pero una escena que se me hizo increíble fue ya la última, donde Peter tiene de nuevo su traje, que pues como sabemos Iron Man se lo quitó. Le da su antiguo traje, se lo pone y a fondo en la puerta se ve a la tía Mae y se da cuenta de que Spider-Man es él y automáticamente se ve nuevamente el cómic de Ultimate Spider-Man donde sabemos que es donde... Es uno de los cómics más representativos donde sabemos que la tía Mae ya sabe que él es Spider-Man. Como sabemos hay unos personajes ahí que se quieran vivir con él, que también son sus superiores, pero me gustó mucho esa escena. Se me hizo muy divertida e interesante. Y también una de las escenas que hizo que mi cabeza explotara fue cuando Happy lleva a Spider-Man a la sede de Los Vengadores. Muy bonita, ya la arreglaron. Y llega a Tony Stark y le da su discurso de que viene hecho al detener al Wither y todo eso. Y le presentó un traje, 10 trajes, nada más y nada menos que Iron Spider. Es totalmente diferente al de los cómics. Yo cuando lo viste vino al aspecto de entre el Spider-Man del juego nuevo que sacaron para videojuego y el del 2099. No sabemos si vaya a ser igual azul y rojo o ya lo voy a cambiar en un futuro a los colores clásicos, lo que me encantaría mucho. Y también llega una parte favorita mía que es cuando sale Pepper Potts. La verdad, ya se había rumorado que iba a salir, pero yo pensé que solo era un rumor de que no iba a aparecer y de repente abre la puerta y sale Pepper Potts y yo grité. Me emocioné mucho al verla y me encantó. También una cosa que me llamó mucho la atención fue cuando Happy está viéndolo de la mudanza y empieza a nombrar cosas y empieza a nombrar la Hall Buster, prototipo del escudo de Capitán América, lo cual eso se me hizo muy curioso porque según yo, y creo que todos piensan que T'Challa es el que le va a hacer ya su escudo, entonces no se sabe. Y me mencionan algo sobre algo de Thor, creo que de algo del martillo, no lo entendí muy bien, pero me emocionó saber que T'Challa sigue patrocinando a Los Vengadores. Y tengo que comentar algo que me sacó mucho de onda, fue esto de los años que transcurrieron, porque como sabemos la película de Los Vengadores se estrenó en el 2012 y pues obviamente los sucesos fueron en el 2012, pero apareció un letro que hice 8 años después y es lo de Civil War, entonces ya no entendí qué onda de, o sea, si son 18 años después sería en el 2020 y después son dos años después y es ya Spider-Man Home Comic, de los de Civil War a Home Comic pasan dos años, como que ahí les falló ese tipo de cronología, o así yo entendí porque no queda muy claro bien en qué fechas se dieron esas cosas si nos guiamos con las fechas en que cada película salió, entonces creo que ese fue el único detalle erróneo que encontré. En cambio, creo que a mí me encantó la película, me decían, no, es que va a estar bien fea, va a estar malísima, se siente una perturbación en la fuerza, y dije, me vale, yo la voy a ver, soy muy fan de Spider-Man, y esta película me atrapó mucho, me encantó, estaba muy emocionada, casi estaba ahí pegada en la pantalla viéndolas, me encantó, así, total, me encantó, no me importó que saliera Iron Man, nada, yo quería ver Spider-Man, y así fue, como les dije, la inclusión de Iron Man no se vio tan forzada, se vio bien, y pues, tenemos Spider-Man para el rato. La escena poscrito, como ya les dije, es referente a que puede dar pie a los seis siniestros, o lo que puede llegar a ver en la segunda entrega, y la segunda escena poscrito, pues, la primera vez que la vi no me gustó mucho, se me hizo muy boba, pero ya la segunda vez que fui a ver la película, se me hizo muy divertido, porque te entiendes de que esperaste tanto, estar sentado y esperar a ver todos los escritos, para que, para nada, y es lo que nos muestra, y sobre todo, me gustó mucho que lo dijera el Capitán América, y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video, si es así, denle me gusta, comenten, suscríbanse, y pongan mis favoritos, y si, comentenme si les pareció, que les pareció la película, si les gustó, no les encantó, que le hubieran cambiado, o lo que quieran, ya saben, yo leo todos sus comentarios, y nos vemos a la otra, y nos vemos a la próxima,